El día 12 de junio, un homenaje que rendimos en Puebla, en Toluca, en Tlaxcala, al señor Miguel Martínez. Ahora quiero hacerlo esta noche, aquí con su público, con su gente de New York, con su gente de los Estados Unidos, porque él estuvo aquí en este mismo lugar, en este mismo escenario. Esto se le dedicamos, con mucho cariño, con mucho respeto, al señor Miguel Martínez, sonido samurái, sencillo homenaje, de corazón toda la vida, Miguel Martínez, recordando a un samurái, cual se oye más perrón. Así lo recordamos, al Miguelón, con mucho cariño, de Camiacito Barbosa, toda la vida, sí señor. Para mi hermosa Karen, Karencita. Ahora, dice así, Juanito Live, presenta... La mano del Miguelón, que me lo recordamos, hasta el cielo, hasta la noche. Ahora, vamos a bailar. Oye, qué buena, vino Ávila. Dice así. Escúchala, recordando a un samurái, esta noche. ¡Vin, Cachino, Madalupe! Una vez más te lo pedimos, muchos son los que te siguen, pocos son los que te muestran, de corazón mío, del sabor, donde quiera. Te recordamos, cuando te saludamos, toda la tierra del milagro, del río, y a presentes. Y tú, Cachino, toda mi gente de Guerrero, sí señor, el sonido del cerebro. Esta noche, Juanito Live, en vivo, y a todo color. Escúchala. ¡Esto se oye más, perro! Y así es como suena la samurái otra vez, en el Salón Amor. Oye. Suéltale Miguelo. Bien, 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 suéltalo Miguelo, ahora vamos a bailar. Como dicen, para los extraños de Guadalajos, Lulita, La Bella, para mi querido Luna, y mi mejilla, Tocha Lavaja, para el sueldo Cerebro, ya nos acompaña, ahora, para Gabriete Pepa, Santa Agustina, Dígate Pepa y la Cigala, Tocha Lavaja de la Cholula, y Puebla, ¿Cómo se llama? El sabor impresionante. Grupo de los Bipotes, ahora. ¡Cómo! ¡Sabroso! Y así recordamos a un samurái, con los siglos de los siglos, siempre Cabiencito Barbosa, Miguel Barbosa, Cabiencito Martínez, así se llama. ¡Súbele papá! ¡Dale! ¡Toma la banda! ¡Suena! ¡Esta noche! ¡Al rimo de caviarcito! ¡Sí te ayudo! ¡Que bonito! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Échale cordón! ¡Ahí nomás! ¡Sí, señor! ¡En ese brava! ¡Cómo está la banda! ¡Levantamos las manos! ¿A dónde está la banda? Aquí ya se quiere en su casa